¿Qué pasó mamacitas? Yo soy Maluma, el Pretty Boy, Dirty Boy Baby. Y esta temporada me la llevo yo porque soy el más sexy. Y el Pretty Boy Baby soy yo mamacitas, el único que va a recategorizar aquí y se va a llevar a todas las babies. Bueno, yo soy Maluma porque me asemejo más a él y esta temporada yo soy, hago subir la temperatura. No, pero son mamacitas delante para cero, mamacitas. Bienvenidos a esta etapa del casting en la cual definiremos cuál de los tres continúa si alguno continúa la siguiente ronda imitando a Maluma. Así que mucha suerte a todos y adelante. Yo me llamo Jeremy Galvez y yo soy Maluma, baby. Y dime si es verdad que él te trae loca. Yo no lo creo y en tan poco tiempo ya besas otra boca. Gracias. Siguiente. Yo me llamo Aarón Almeida y yo soy Maluma. Y si te hace falta que te quieras, yo te amo a mi manera y yo lo haré. Y basta, mi niña, ya no llores y olvida los temores y abrázame. Yo me llamo Ronaldo Quiñones y yo soy Maluma. Y te dije, mami, tómate un trago y cuando estés emborracho pa' mi casa nos vamos. Me sorprendió cuando sacaste el cigarro y tómate tanto y que la has olvidado. Y tú, mami, como dices que no te acuerdas y como mi cuerpo te calienta. Vente y me habló a la... Gracias. El jurado los ha escuchado a los tres y ahora deliberará para tomar una decisión. ¿Y los tres te casaste? No. Tampoco me diles, tampoco de cualquiera. ¿De casadora? Exacto. Ya. Yo voy a tu por el... Yo también. Ok. ¿Pero cuál es tu opinión? ¿El público? Necesitas saber tu opinión. ¿Qué piensas? Sí, porque aquí, tu opinión sí importa. Aquí. Aquí. No estoy de acuerdo con ustedes. Se está calentando para Shakira. Dilo como Shakira. No, pues él le va a decir adiós. Yo te voy a dar el paso y tú le vas a dar la mejora. No, sí, sí, sí. Claro. ¿Cómo sería? Calienta, calienta acá. Acá calienta. No, pues le pide re un poco de una. No. Y mejor yo hago la camita y él va a decir. No. Claro, Katia, por favor. Es un momento serio. Tú no mandas. La gente va a pensar que nosotros preparamos los chongos. Katia, por favor, este es un momento serio. Nunca me hice un momento serio. De ti. Dilo cantando. Dilo, dilo, Ricardo. Dilo, dilo, Ricardo. Prefiero que lo digas tú, Katia. ¿Como Shakira o como...? Como jurado serio que eres. Perdón. Como Shakira en sus inicios. Paso. Paso. Habían tres, tres malumas que postularon para ser malumas. Volviendo a la seriedad del concurso. Definitivamente, con la seriedad que nos caracteriza, hemos elegido a uno. Vamos por partes. A uno. Se están aburridos. Por favor. Los chicos están tensos. Se lo pueden bajar. Que no estén de corbata. Muy bien. Jeremy, Aaron y Ronaldo. Felicitarlos a los tres. Porque los tres hacen una buena imitación. Pero tenemos que quedarnos con el mejor. La persona que pasa para la siguiente etapa del casting es... Rolando. Bienvenido. Ya tenemos un parcerito en Yo Soy. Hasta la siguiente etapa. Siguiente fase de eliminación. Solo 24 quedarán. En estos momentos... Solo hay un Maluma. Es él.